bienvenidos amigos un nuevo vídeo y arrancamos con lo que tiene que ver con los guantes vamos con los guantes de arquero tenemos al dibu ahí con el aston villa con los nuevos botines con los nuevos botines no con los nuevos guantes rg globes tenemos los rg estos que no recuerdo que estaban en el fifa 23 que son nuevos sp y que no están estos con buenos en lo diseño sp sp serendipi serendipity los cells tenemos como futures cuantes que de a poquito están teniendo un poco de mejor textura pero que no llegan al nivel lo que tiene el fútbol y fútbol en textura de guantes y también lo que tiene que ver en botines son de otro nivel sobre todo en lo que tiene que ver cuando parece juego en repetición los de fifa de a poquito se empiezan a ver un poquito mejor pero los de fútbol los veo un poco mejor vamos con lo que tiene que ver en los titan los puma future los puma ultra los nike los rush vamos con los spirit contact los attack los attack los attack los arrow god más un sports los cells guantes de arquero en este fc 24 estos son los últimos que se fueron agregando en la última versión del 23 obviamente todo lo que se actualice y a poquito va a empezar a llegar en fc 24 titan alien black paper night phantom son muy lindos esos adidas los nuevos x 22 gl los adidas predator también nuevos muy facheros nike paper grip también pero de la última línea que sacó nike en guante de arquero los soccer los soccer control pero puma future también de lo último que sacó puma puma ultra ultimate muy buenos mucha facha estos estos son nuevos y se empieza a ver una mejora comparado con nosotros en algunas cuestiones si lo ves con mucho más detalle de internet de a poquito van mejorando lo que tiene que ver los guantes de arquero en fc 24 los guan estos nuevos elite sports y después tenemos los genéricos de y sports común y corriente bueno señores esto lo que tiene ver con los guantes las novedades en este fc 24 no se vayan a dejar su like compartir si no suscribirse al canal también tienen el vídeo de botines de camisetas y mucho más contenido de fc 24 si estás con dudas de comprarlo tenés todo el contenido acá dentro del canal para sacar tus dudas y si lo quieres comprar lo compras en la store de tu plataforma preferida nos vemos un abrazo